vamos a empezar viendo el punto cadeneta que es el básico en el crochet o ganchillo yo he cogido esta lana más gruesa para que lo veáis bien normalmente en los ovillos de las lanas viene el número de aguja recomendable para utilizar en este tipo de lana en las etiquetas normalmente viene, veis, en esta pone que la aguja que debemos utilizar es 3 o 4 yo he elegido el número 4 agujas de ganchillo o crochet también hay una gran variedad en este caso la mía es de plástico entonces para empezar tenemos que hacer el primer punto y el primer punto lo haremos cogiendo la lana, el cabo que sigue en la lana, no el cabo más corto es con el cabo más corto, lo cogemos así damos una vuelta, sacamos los dedos y por el lazo que queda pasamos el cabo y así tenemos el primer punto de la cadeneta lo vuelvo a hacer para que lo veáis el cabo largo, doblo por los dos dedos saco los dedos y sacamos el cabo ya está la lazada hecha, ponemos la aguja y ajustamos la lana el cabo corto lo dejamos encima del dedo y empezaremos a coger la lana mirad, cogemos la lana y la pasamos por el punto ya tenemos la primera cadeneta hecha, el primer punto de cadeneta volvemos a coger lana y volvemos a sacar y así, veis, ya tenemos dos puntos, uno y dos puntos volvemos a meter y volvemos a sacar este es muy fácil, es simplemente pasar la lana por el punto que ya tenemos hecho o por la lazada, como lo queráis llamar el punto es más correcto veis, y así vamos tejiendo todos los puntos de cadeneta que queramos cada punto es una lazada entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete puntos tenemos aquí veis, que fácil, así es el punto de cadeneta en que no, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete